Música no 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 ¿Ustedes están bien? ¿Me has llegado a sus matices? ¿Por qué no has llegado? ¿Colemos, pero no lo ha mitad de esto? ¿No? ¿Colemos a las 2? ¿Por qué no has conseguido un buen trabajo? ¿Cómo están las 2 más? ya a no yo no yo 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.